España tiene indudablemente grandes cantantes, sobre todo femeninas, icónicas, históricas también, ¿no? Sí, sí, sí. Las Flores, las hermanas Flores. Las hermanas Flores. Lola y Carmen Flores. Lola y Carmen Flores. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Claro. El canto de Isabel Pantoja. Paloma San Basilio. Sí, Paloma San Basilio. ¿En casa cantaban alguna de esas canciones? Sí, canto. Inclusive ahora teníamos, el otro día estuve ensayando. Sí, porque después tuve oportunidad de hacer algunos años con Andrés Macitelli. Sí. Y como es, me hizo las, él tiene semejante facilidad, que me hizo las pistas. Claro. Porque yo cantaba capela. Claro. Porque lo que toco son las castañuelas. Claro. Pero, este, como es. Y ahí, este, él no solamente me ayudaba a cantar, sino que me hacía las pistas. Así que, este. El arte de las castañuelas también es muy interesante, ¿no? Sí. Porque algunos tocan y algunos hacen maravilla con las castañuelas. Sí, sí. Sí, las castañuelas las agarré más o menos esas, me acuerdo, a los 12, 13 años. Sí, pero había que ensayar mucho. Y me acuerdo que al principio no tenía castañuelas. Ajá. Y, este, y en una madera, como si fuera esta, yo hacía así para agarrar fuerza de los dedos, ¿ves? Porque con este tocabas así, con este te hacías carretilla y golpe. Y, este, y después, este, un día el Club Español, que siempre me, yo creo, yo creo que me tuvo en mucha estima. Sí, claro. Le regaló las, las castañuelas. Ajá. Y después, una de las veces que fui a España, este, Gisela, la mamá de Gisela, que ahora enseña en el Club de Gisela Príncipe, este, me dio el dinero para que le comprara castañuelas a la hija. Sí. De allá. Y yo, a raíz de que era secretaria de la comisión directiva del Club, y, este, Juan Carlos Herzog y Pérez eran, este, el presidente y el tesorero. Viajamos mucho a Bahía para tramitar, este, subsidios y cosas, ¿viste? Y viajamos. Y así me hice de una profesora que después vino a enseñar acá. Esa profesora tenía en un grupo, este, que viajaban con una empresa, Melatini, mirá, me acuerdo. Sí. Y me invitaron a ir a España. Yo había ido la primera vez con Paula a España. Y, este, y cuando iba esa vez, este, la mamá de, me dio el dinero para que le comprara castañuelas a la hija. Claro. Y que te cuento, que esta señora, que era, que es una señora profesora, este, tenía que comprarle a sus alumnas. Así que te imaginás, porque hay que conocer también. Sí, seguro, claro. Y ella era experta en eso. Y entonces me dice, hablaba cuando, hablaba con Paula, este, me dice un día, ¿y vos por qué no te compras castañuelas? Y le digo, pero Paula, yo ya tengo, pero mamá, otras castañuelas. Y me insistió tanto que, que me compré castañuelas junto con, con ella, este, tu, y ahora son, este, las que uso. Claro. Y verdaderamente, las otras no las uso más. Distintas, distintas, estas distintas a las otras. Distintas a las otras, sí, este, tienen distintos sonidos. Claro. Viste, ahora han salido, estas tienen, son tejidas, tienen este material de, qué sé yo. Y este, y hace, no hace tantos años, me pidieron en el club que le enseñara a un grupo de chicas, porque había un poco, hace unos cuantos años, ¿no? Decaído, así que fui y, y en el coro a veces hay canciones y toca las castañuelas. Claro, bien. Sí. Al principio del programa hablábamos de, de tu padre en Navarra, ¿no? Sí. ¿Fuiste a conocer su casa? Sí, sí, sí. ¿Pudiste? Vos sabés que el sueño de mi vida fue ir a España, como te das cuenta. Claro, claro. Pero no se podía, por una cosa o por otra, o qué sé yo, este, sobre todo en la parte económica. Sí, sí, no es fácil por la parte económica, por la cantidad de días que necesitas para irte también, viajar tus actividades, todo eso, ¿no? Sí, sí, y mi papá nunca quiso volver. Y, este, y yo tenía esa ansiedad que tenía, y, este, y cuando pude ir, y además ir con Paula. Claro, mucho mejor. Eh, este, imagina, porque ella se habrá aburrido de que yo le hable de España, no sé. Este, pero vos sabés que yo tenía una emoción tan grande, tan grande, me, 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 vos sabés que a veces no podía ni hablar. Es lo que soñaste de pequeña, posiblemente. Claro, fui con este grupo, te digo, de Bahía, que éramos, este, no sé si éramos 15 o 20, un grupo hermoso, recorrimos mucho España, y después hubo unos días que fuimos a Navarra, a Atafaya, y estuvimos en la casa de mi papá tres días, porque él tiene familiares directos. Ajá. O sea, bueno, no tiene ni madre ni padre, y teníamos un, un primo, él tenía un primo. Así que estuve, estuve, y íbamos caminando como se usa, no sé si, yo fui otras veces más, pero, recorrimos la, la ciudad y decía, esta es la hija de Teodoro, esta es la hija de Teodoro, como decían, ¿viste? Ah, claro, los parientes de América. Los parientes de América. Venían los parientes de América. Los parientes de América. Claro. Y después, este, cuando, este, tomé el viaje, este, como es, bueno, vos también fuiste. Sí, sí. Fui en el primero. ¿Vos fuiste en el primero? Yo fuiste dos veces más. Claro. Yo fui dos veces más. Cuando tomé el viaje que, eh, que tomamos el colectivo, eh, ahí donde te digo, en, en, este, claro, donde, eh, se hacía cerquita ahí nomás la fiesta de San Fermín, este, fuimos hasta el sur, que ahí me acuerdo que iba Paula, fuimos hacia, hacia el sur. Y, y todo el camino, fui emocionada y llorando. Claro, claro. No solamente porque dejaba a los parientes, porque vos no sabés si los vas a ver o no los vas a ver. Es cierto, sí. Pero era ese sueño que siempre había almacenado y, bueno, y después al dar con este grupo y esos tenían ya una inmobiliaria con la que, este, también los conocía tanto que, a ellos. Cuando me hablabas de, de la, de la bailarina o la profesora de Bahía Blanca, ¿es Charito de Madrid? Charito de Madrid estuvo, sí, estuvo en el club, sí. Porque estuvo en el club mucho tiempo. Sí, estuvo en el club tiempo. ¿Y con ellos viajaste o no? No, no, con este... ¿Otra gente? Con Mirta. Ajá. Pero el apellido es Verdugo. Ajá, ah, sí. Sí, seguimos, ¿eh? Porque ahora ella, Paula, se tuvo que hacer una pequeña operación en Bahía Blanca. Seguimos por WhatsApp. Claro. Conectados. Conectados, sí. Y ya, además, ahora hace unos cuantos años que no hacemos viaje, no te sé decir, no me acuerdo. Este, y con otra Elsa, que era amiga de ella y que también baila, porque la gente grande baila con ella, ¿viste? Tiene ese grupo de grandes. Incluso hasta fue a acompañarme mientras la operaban a ella. Claro, bueno. Y me ofrecieron su casa y su llave, porque cada una tiene un taller inmenso. Sus hijos todos tienen, son Valencia de apellido y trabajan con micros y camiones de alta. Y ella está en la parte administrativa. Y bueno, y militares con sus grupos de baile, pero hasta seguimos teniendo. Contame tu vida en Claromecó. Cuando vas a Claromecó, dormís más tiempo, caminás más tiempo, ¿qué es lo que hacés? A ver, cocina para que Paula pueda trabajar. Cocinamos, comemos lo que hay. Lo que hay. No vas a pescar, ¿no? Para tener pescado en la casa, fresco, no, vos no. No, no, yo no voy. No, mi marido sí era pescador. Ella tiene muchísimos amigos. Claro. Pero bueno, es una localidad que tiene mucha paz también, ¿no? Como es distinto al movimiento de aquí, ¿no? Sí, sí, y camino, bueno, con Elvira Romagnú, López de Romagnú, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Somos muy, muy amigas. Caminamos bastante. Estamos cerca, ella está frente a la plaza y yo estoy a dos cuadras de... Claro. Porque estamos en la casa que se hizo, cuando se hizo la carretera, en la casa nuestra, va. Claro, sí. Paula vive en la casa de ella, que es nuestra. Y sos de ir a la playa, te gusta el... Sí, me gusta ir a la playa, sí. Claro. Iba acá a la pileta, no nada, nada a ella, porque se había perfeccionado mucho, bastante, va todo lo que puede, pero me gusta, sí, la playa. ¿Te gusta el paisaje serrano, por ejemplo, en montaña? Sí, me gusta y sobre todo me gustan esos que desembocan en el agua. En el mar, sí, o en lagos, claro. O en lagos. Claro. Sí, 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 me gustan. Muy, muy lindo. ¿Y el cine te gusta? Sí, el cine me gusta, sí. ¿Recordás alguna película que te haya gustado mucho? Sí, las zapatillas rojas. Ah, sí. Ajá. Y era toda de... Tiene argumento, pero es una mujer que quiere bailar y presenta varias cosas. Y después, otra que es de Antonio, no Antonio Gades, Antonio, el primer Antonio, Antonio Muñiz. No me guardo, no importa. Bueno, tuve la oportunidad de ver El Amor Brujo, el ballet, El Amor Brujo, que yo lo estaba preparando acá en el club, en película. Ajá. Él, este, es una película medio cómica porque él hace de cómico, pero presenta El Amor Brujo en las cuevas de Salomonte. Ah, claro, claro. Este, y yo estaba justo, yo humilde, ¿no? Humildemente, estaba, lo había aprendido en el Mar del Plata, por supuesto, y preparamos acá El Amor Brujo. Y justo dan una película de él, de Antonio Muñoz, como es, que presenta El Amor Brujo. Y de esas películas, así, de grandes figuras, de grandes estrellas, ¿recordás alguna en especial? Y bueno, de Gades, sí, también. No te digo de la danza, sino del cine en general, ¿no? Grandes actrices, grandes actores. Y... Soñabas con alguno, por ejemplo, cuando ibas al cine, como se decía antes, qué churro que era, ¿no? No, me parece que no se me había dado por eso. No, digamos que... Me parece, estoy segura. No quiero mentir, pero ya hace tantos años que, qué sé yo, un poco uno deja el cine con el tema de, qué sé yo, de... ¿Has visto cosas acá enfrente o cerquita de aquí, donde estaba el Teatro Español, has visto algún espectáculo seguramente, ¿no? Ah, sí, incluso vi el... ¿cómo es? Cuando vino, que trabajaba Esmeralda Guglian, de primera actriz, no sé si te acordás. Ah, sí, claro, de Bailaña del Colón. Bailaña del Colón, justamente, que vino. Los famosos bailaños que se mataron, en el vuelo. No, ella era José Neglia, era de él. Claro, José Neglia y... José Neglia y... Y a Guglian también iba, me parece, ¿no? Pues es que era otra parecida, que me acuerdo que yo iba con Ismael. Raspanti, Marta Raspanti, también iba en ese vuelo. Y vos sabés que... Fontela, Norma Fontela. Norma Fontela. Norma Fontela. Sí. Era muy amigo de Ismael. Ajá. Y yo iba con Ismael, no solamente iba al cruz, sino que iba también a la casa de Ismael. Claro, claro, sí. A su academia particular. Y vos sabés que, como es, le hicieron un regalo de ellos. Cuando fue al velorio, le dieron un regalo de ellos porque eran muy amigos. Como un presente, claro. Como un presente de ellos, sí. O sea, los viste bailar aquí en el teatro. Sí, sí, Esmeralda Guglia, pero antes de que yo empezara así a hacer grandes cosas, bueno, cosas más largas. A ver, sí, cosas más importantes. Me acuerdo clarito de Esmeralda Guglia y también a Copes lo vi. Ah, Juan Carlos Copes. Sí, a Juan Carlos Copes también lo vi. No me acuerdo a ver si he visto, porque se han venido, incluso nos estimulaba mucho el club que fuéramos. Claro, claro. Hasta nos compraba la entrada por ahí, viste. Ajá. Sí. Pero bueno, tu vida tuvo mucho que ver con la danza también porque hablabas de espectáculos que fuiste a ver de danza. Sí. ¿Te gustó una película que tenía que ver con la danza, de los zapatos rojos? Las zapatillas rojas, sí. Las zapatillas rojas. Sí. Soñabas un poco, permanentemente pensabas en la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, inclusive, que yo siempre lo cuento un poco con vergüenza, porque a mí me gustaba tanto el club. Yo lo quería tanto el club y todo lo que era danza. Y claro, mis padres con razón, hace unos años que me he dado cuenta, pensaban que yo tenía que pensar en un futuro. Y si no estudiaba o no tenía alguna nota, o traía una nota mala, me suspendían. Claro. Para colmo tengo un hermano que es una eminencia, viste. Sí, claro. Sí, es docente. Sí, César, estuvo de profesor en la escuela técnica y de vicedirector. Sí, claro. Sigue teniendo, porque a él lo que le encantaba era el taller, viste. Claro. Pero él era un ejemplo, entonces, donde traía una mala nota, me suspendían y yo no sufría. Claro. No había cosa que me hiciera sufrir más que no podía ir al club. Me imagino. Pero eso pasó al principio, porque después no me quedé en muchas materias ni nada, en los últimos años en nada. Y bueno, después de mi vida, pienso que tenía razón y me encantó ser maestra y bueno, me ayudó a vivir también. Claro. ¿Cuántos años fuiste maestra? Y maestra... Aproximamente. Me jubilé con 31 años, pero de esos 31, estuve a los 3 años acá en Artete y después, los últimos 4 años, fui consejera escolar. Ajá, claro. Estuve de maestra en varias escuelas, de directora y después ya me propusieron de... ¿Te gustó ser maestra? ¿Te gustó el magisterio? Me gustó, sí, 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 me gustó. Y me encariñé mucho... Con los niños. Con los niños y con el trabajo en sí, sí. ¿Suele pasar que te encontrás algún día con un alumno que te recuerda, que te reconoce? Y vos es que estuve 10 años en la 7 y había estado un año suelto y después tuve 10 años en la 7 y desde que se instaló la doble escolaridad. Estando ahí se instaló la doble escolaridad. Y yo vivo en Estilar al 900. Entonces, ¿a dónde voy a comprar generalmente? Al 228. Sí. Y es el barrio de la escuela 7. El barrio de la escuela 7. Entonces me encuentro siempre con alguna... Claro. Incluso el chico, Jorgito. Ahá. Que fue alumno. Sí, estuve 2 o 3 años de maestra y después ya estuve, estudié, di exámenes, ya me puse seria. Y fui directora y directora de doble. Bueno, hablamos hace un ratito de la gente del coro, del coro del Coro Español. Sí. De la época de la danza, ¿de quién recordás? ¿Quiénes fueron bailarinas que estaban contigo en el grupo? Bueno, muchas. Pero de la que te quería contar... Sí. Fue Lía Nani. Eximia, alumna de Imael Jaca. Claro. Que después se fue a vivir a París. Sí. Vos sabés que te quería contar eso. Sí. Porque sé que como tenemos muchas cosas en común que conocemos los dos, después la vida nos separó, pero compartimos muchas cosas. Sí, tengo compañeras, incluso algunas se fueron a Mar de Plata, otras se fue a Canto en el Coro. Pero Lía, a pesar de estar recibida y hacer veladas en Juárez, donde ella vivía, que íbamos a la velada de ella, decidió... un día se fue por seis meses porque las monjas de Juárez eran de origen francés. Y estuvo seis meses, creo, y un día se fue. Y seguimos teniendo contacto. Todavía. Y seguimos teniendo contacto. Qué bueno. Y vos sabés que estaba haciendo yo un taller en una de las veces con Listorti y tenía incluido el taller dentro de su sistema una entrevista que teníamos que hacer. Sí. Y yo justo me iba a Francia. O sea, iba a España y de España pasaba a Francia. Entonces me puse de acuerdo con Lía, porque ella tiene un estudio. Sí, lo conocí. Ah, lo conociste. Estuve en París, nos encontramos, estuvimos juntos con Mabel, con mi esposa, y nos llevó a conocer su estudio. Sí, en pleno centro prácticamente. Y todavía guardo algunas postales de la época en que se mandaban postales. Porque era requete humilde, ¿viste cómo era? Cristina, ha sido un gusto. Se nos fue el tiempo. Bueno, le hice la entrevista, lo único que te quiero decir. ¿Eh? Ah, sí, le hice la entrevista. Perdón por el tiempo. Sí, por favor. Pero nos pusimos de acuerdo y, bueno, nos juntamos varias veces, pero una de las veces fue exclusivamente para hacerle la entrevista, que bueno, que la entregué ahí y después me la pidió la voz de Puebla. Mirá que bien, qué bueno. Sí. Bueno, te sentiste cómoda seguramente. Bueno, no sé si habré sido correcta en todo lo que te conté. Espectacular, muy, muy bien. Muy, muy bien. Además, hemos hablado de la historia del arte de Tres Arroyos contigo, que fuiste una protagonista durante mucho tiempo, lo seguí siendo. Sí. Así que te deseo lo mejor. Muchas gracias. Sí, yo de vos siempre sepo que leo mucho. Claro. A la mañana lo primero que hago, prendo la computadora y... Sí, sí. Ahí ando, sí. Así andas. Muchas gracias, ¿eh? No, por nada. María Cristina Arbenari se tuvo con nosotros, una parte de la historia de la danza, especialmente, pero también del club español, del canto, de todo eso que ella abrazó de muy pequeña y que todavía, gracias a Dios, sigue desarrollando actualmente. Nos encontramos en siete días más en nuestro espacio y los invitamos a ver en YouTube en Séptima Noche esta entrevista y más de 200 que tenemos ya subidas para que ustedes disfruten. Con la cámara de Ariel Wolfram, desde La Perla volveremos. Hasta ese encuentro. ¡Gracias!